¿La nueva canción de Miley Cyrus habla sobre la infidelidad de Liam Hemsworth? Va a empezar el 2023, bien cabrón. Bien dijeron que el 2023 venía con todo y así estamos llenos de polémicas y con canciones nuevas de Shakira y de Miley que están con todo hablando de sus exesposos. A mí me encantan, las amo. Vamos a cantar. Hello guys, soy Annie Martínez y en esta ocasión les traigo un chismecito nuevo. Vamos a hablar sobre Miley y su nueva canción Flowers. Se dice que en esta nueva canción y en este nuevo video hay varias referencias acerca de ella, de Liam, de su matrimonio y de todo. Así que vamos a empezar. Chismecito. Para meterles un poco en contexto, Liam y Miley se conocieron en el año 2009 cuando estaban grabando la película The Last Song, que en español es la última canción. A los pocos meses de terminar las grabaciones de la película, anunciaron que tenían una relación y se veían así súper bonitos. A partir de ahí comenzó una relación que duró un poco más de 10 años. Pero como nada es color de rosa, durante esos años hubo un poco de todo. Engaños. Miley anunció que era pansexual, hubo mucha toxicidad, algunas rupturas, luego regresaron, se casaron y después se divorciaron, entre muchas otras cosas más. Sin embargo, para Miley, Liam siempre había sido el amor de su vida y se veía en cada foto. No es como que yo los conozca, ¿verdad? Pero sí se veía el amor, se veía el amor. Pero, aunque fue su gran amor, también fue la persona que más daño le hizo y por eso tenemos canciones maravillosas como Breaking Ball. Y ahora, después de dos años de anunciar su divorcio, ha salido una nueva canción donde se ve más empoderada y anunciando que ella puede hacer todo sola. Así que, analicémosla. Empecemos con el estreno de esta canción que fue el 13 de enero del 2023, el mismo día que Liam cumpleaños. Mmm, ¿casualidad? No lo creo. La canción se llama Flowers y se dice que lleva ese nombre debido a que el día de su boda lo que más predominó en la decoración fueron las flores. Y eso da a entender que así como inició su matrimonio, así finalizó. O sea, con flores. También se dice que la canción de Flowers es una clara contestación a la canción de Bruno Mars, When I Was Your Man. Ya que esta es la canción favorita de Liam, en algún momento se la dedicó a Miley y aparte sonó el día de su boda. Veamos un poco. En la canción de Bruno Mars se puede escuchar en una de las estrofas esto. Espero que te compre flores, que te agarre la mano, que te dé todas sus horas. Y en la canción de Miley, ella responde a eso diciendo, Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar y agarrar mi propia mano. Eso es mamona. Otra referencia en el video de Flowers es que Miley usa un saco muy parecido al que Liam utilizó en la última Met Gala en la que fueron juntos. En ese evento, una reportera les preguntó cómo bailaban juntos y cuando Miley quiso empezar a bailar, Liam hizo una cara como de desagrado, de negación y no lo hizo. Que por cierto, le dijo que pare. Pero bueno, es por eso que se dice que cuando ella sale con ese saco en el video, empieza a bailar descontroladamente. Diciendo como que yo hago lo que quiera, perro. Además de ser libre. Otra cosa que se dice es que la casa donde fue grabado este video es la misma casa donde Liam supuestamente le fue infiel a Miley con aproximadamente 14 personas. Y en una de las estrofas de la canción, Miley dice, Construimos un hogar y lo vimos arder. Esta es una referencia a la casa que ellos tenían, pero que se destruyó en los incendios forestales en California en 2018. Y pues bueno, quizá me hicieron falta algunas referencias, me lo pueden dejar aquí abajo o en mi Instagram para que sigamos. Chismeando. Apenas estamos iniciando el año y la cosa ya se puso ruda. Primero Shaki y ahora Miley. Una canción para tirar la legs y la otra para empoderarte. Así que primero puedes ir a escuchar la canción de Shakira y luego te vas a escuchar la canción de Miley. Digo, si quieren y si les gusta, yo solo les doy mi humilde opinión de que es una buena combinación. Recuerden que no se pueden ir sin antes darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y seguirme en todas mis redes sociales como Ani Martínez. Ahora que si quieren que hable de algún otro artista, de alguna otra polémica, déjenmela aquí abajo y se los cuento la próxima semana. Mi nombre es Ani Martínez. Bye, bye. ¡Pelo!